Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta soleada calurosa y primaveral para bien, que ya sabemos que a veces la primavera es para mal, de un domingo que a lo mejor apetece más pues otro tipo de planes si habéis venido a escuchar divulgación y en este caso historia. Venimos de temas interesantes, narrados por un sabio barbudo de pelo largo, que es Arriés, y después de mí vendrán otros dos sabios barbudos de pelo largo, que os van a... Uy, 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 la fricada que tienen preparada, bueno, vais a flipar. Entonces yo aquí estoy entre medias, estoy como una loncha de queso en un sándwich preso, si habéis pillado la referencia os invito a una caña. Y vamos a meternos en materia porque no quiero ser aburrida, no quiero pasarme de tiempo. Ha pasado algo porque los problemas técnicos y yo, si ya estuvisteis el año pasado, ya sabéis que somos una. ¿De qué voy a hablar? Ya lo ha dicho antes Sara, voy a hablar acerca de estas mujeres sabias, que también eran princesas muchas veces, porque Isabel se esmeró en ello, ahora os lo contaré. En este tiempo, ya no sólo en la corte de Isabel la Católica, sino en este tiempo, en esta época, en esta edad media tardía y en este primer renacimiento. La figura de estas mujeres sabias será fundamental. Bien, ¿cómo empieza toda esta inquietud de las mujeres sabias? ¿De dónde viene este interés por la educación, ya no sólo hacia las mujeres, sino hacia los príncipes, hacia los nobles? Todo viene, como no podría ser de otra manera, de una mujer. Esta mujer, Cristín de Pizán, como veis estamos hablando de una época bastante temprana, ¿no? Ella nació en 1363, falleció en 1431, por lo tanto, podemos decir que es plenamente medieval. Quizá ella no suene el nombre, porque creo que por lo menos aquí en el mundo hispano su nombre no ha sonado mucho. Ella era francesa, bueno, en realidad era italiana, pero desarrolló la mayor parte de su vida en Francia. Pero seguro que estas miniaturas, que estos grabados, estos dibujos, los habréis visto millones de veces. Porque en multitud de libros de texto, cuando se quiere hablar del papel de la mujer, cuando se quiere hablar incluso dentro de la historia del arte, de lo que eran los libros mineados, de estos códices iluminados, se utilizan estas exquisitas imágenes, que pertenecen a la obra más famosa de Pizán, cuyo título es significativamente La ciudad de las damas. ¿Qué pasa con Pizán? ¿Por qué se convierte en escritora? ¿Por qué tuvo tanta fama? Bien, Cristín siempre había destacado por ser una brillante oradora, por ser una mujer muy culta y muy inteligente, y se le daba muy bien escribir. Es decir, territorio o terreno que en esa época era un trabajo más bien exclusivo de hombres. Pizán se queda viuda a la temprana edad de 24 años y poco después muere su padre. Y con ello sus dos principales fuentes de ingreso desaparecen. Y ella tiene hijos y tiene que sacar adelante a su familia. Aunque era noble, vio que la situación se le estaba poniendo un poco fea y que tenía que ganarse la vida. Y pensó, ¿qué es lo que se me da bien? Escribir. ¿Qué puedo hacer para ganarme la vida? Escribir. Y empezó a escribir. Con sus escritos, que además tiene una prosa bastante elegante, se ganó el favor de la corte de Francia, de los reyes, que la ampararon y ayudaron a desplegar toda esta obra literaria. De esta obra en concreto, de la ciudad de las damas, se llegaron a hacer por propio encargo de Cristín 26 copias. No existía la imprenta. Todo esto se hacía a mano y suponía un gasto y un tiempo impresionante. Bueno, pues 26 copias, por eso es un manuscrito que conocemos, porque fue muy ampliamente difundido. Y en la obra, porque no solo estamos hablando de imágenes bonitas, la obra también resultó muy significativa. Consiste en una especie de utopía en la que unas mujeres importantes de la historia ocupan una ciudad y tienen que defenderla de los ataques que se les hace precisamente por ser mujeres. Por eso las tenemos ahí. Fijaos cómo están construyendo una muralla, porque se tienen que defender de todas las acusaciones que hacían. Esta obra, insisto, fue muy difundida. Tuvo una alta difusión, digamos que fue un bestseller de la época, sobre todo en la corte. Y en esta obra, además, aparte de esta defensa de las mujeres, se hace una defensa acérrima de la educación, de que no solo es valioso instruir por las armas a los nobles, que sepan el arte de la guerra, que sepan cazar, sino también tener conocimientos, saber hablar. Estos conocimientos incipientes de latín y de griego que empezaban a aflorar y que empezaban a ponerse de moda con estas nuevas ideas proto-renacentistas. Entonces, se empieza a poner en valor esa educación. Obviamente, la obra de Pisan llegó a Castilla. Y la obra de Pisan fue muy querida, fue uno de los libros favoritos de esta mujer, de Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Una gran reina, le pese a quien le pese y digan lo que digan. Isabel tuvo varios, bueno, tuvo muchos realmente, pero de los que voy a hablar en concreto son dos atrevimientos o dos intentos de transgredir esas normas tácitas y que estaban implícitas en la sociedad sobre cómo se debe educar y sobre cuál es el papel de la mujer. Lo primero que hizo, con dos narices, fue el día de su proclamación como reina. Primero, ella estaba sola en Segovia, sin su marido. Tuvo el santo atrevimiento de hacerlo sin la presencia de Fernando de Aragón, que estaba en sus tierras. Cosa que a Fernando no le sentó muy bien. Bueno, realmente le sentaban bien pocas cosas, pero esta en concreto le sentó fatal. Y luego, aunque Isabel no fue la primera reina de nacimiento, es decir, reina que no fuese consorte de Castilla, porque tenemos el antecedente de la reina Urraca, fue la primera que se atrevió a hacer un hecho fundamental el día de su proclamación como reina, como ya se ha dicho en Segovia, en la iglesia de San Miguel, que fue que portasen la espada de la justicia delante de ella. Diréis, pues un símbolo, bueno, pues una tradición, bueno, pues quedaba bonito, ¿no? Ahí en la procesión un señor con una espada. No. Era una forma de decir, yo imparto la justicia, por lo tanto, yo tengo el poder. Y eso era totalmente transgresor, insisto, aunque ya hubiese habido reinas, como es el caso de la reina Urraca. Otra cosa buena que hizo, también hizo cosas malas, ¿eh? Pero una cosa de la que se preocupó mucho por influencia de todas las lecturas y de la buena educación que recibió ella, fue la de educar e instruir, no solo a sus hijos, sino a toda su corte. No había persona en la corte de Isabel la Católica que no supiese leer o que fuese una persona poco letrada. Ella se preocupó personalmente de que todos recibiesen una educación más o menos esmerada. En el caso de los príncipes y de las infantas, por supuesto, la educación que recibían era exquisita. ¿Quiénes se encargaban de esta educación? Bueno, en esta época, ¿quién tenía el conocimiento? En esta época, ¿quién estudiaba? Clérigos, religiosos. Aparte, Isabel era una persona, como ya sabemos, muy piadosa, era una persona muy religiosa y quería que estos religiosos, que estos clérigos, estuviesen en su corte, ya no solo con un fin espiritual, sino también con un fin docente. Es decir, querían que ediesen esa educación en disciplinas como oratoria, latín y griego, etcétera, a sus hijos. También se habla, no quiero hacer spoilers de lo que voy a decir, de una profesora, de una maestra a la que llamamos la latina, todos sabemos quién es, pero bueno, luego os hablaré largo y tendido acerca de ella. Todos recibían, insisto, esta educación. El cuadro que tenéis aquí, que es precioso, es un cuadro historicista del siglo, de finales del XIX, y aquí vemos cómo Isabel preside o cómo Isabel supervisa la educación de sus hijos. Tenemos al fondo esos señores que seguramente sean los humanistas italianos que tenía en la corte, porque también estaba muy de moda tener humanistas italianos en la corte. En el caso de Isabel tenía a Lucio Marineo Siculo, que era uno de los más importantes, y posteriormente tenía a Pedro Martir de Angleria, que luego también hablaré sobre él. Entonces, en este cuadro vemos a Isabel aquí sentada, mirando fijamente cómo el príncipe Juan recibe clases de órgano, mientras sus hijas bordan. Hay una figura central enigmática, que está como casi en trance mirando al cielo, no sé si la veis, puesto que el pintor no nos dijo muy bien quién era cada uno, tenemos que entrar aquí en el terreno de la especulación. Podría ser una de sus hijas, quizá Isabel, que tenía cierta tendencia a lo místico, podría ser la propia Latina, podría ser Juana, que ya estaba dando muestras de esta locura. Realmente, por fechas, Juana no cuadraría mucho, pero bueno, podría ser cualquiera, puesto que no sabemos a quién hacía referencia. princesas en esta época, infantas, algunas princesas y otras infantas. Se conoce, por suerte, que recibieron una educación esmerada y exquisita, pero no se sabe hasta qué punto fueron importantes. Es algo como que ha quedado relegado, en cierto modo, de la historia, se ha quedado como un poquito hacia atrás y no sabemos hasta qué punto fueron influyentes. Estas infantas recibieron educación como si fuesen a gobernar, porque sabían retórica y sabían cuestiones de Estado. De hecho, Isabel, la hija mayor, hasta que no nació su hermano Juan, era princesa de Asturias, es decir, se pensaba que llegaría a ser reina. Isabel fue la hija favorita, además, sin ningún tipo de ambajes y sin ningún tipo de concesiones. era la hija favorita tanto de Isabel como de Fernando. ¿Por qué? Porque era la que más se parecía a la propia Isabel y porque era extremadamente inteligente. De hecho, Isabel actuó como consejera de sus padres, que esto ya es mucho decir. Poco se conoce, pero, cuando había que tomar decisiones importantes, se tenía en cuenta la opinión de Isabel, porque era de naturaleza despierta y luego, aparte, había recibido, insisto, una educación propicia a este tipo de conocimientos. Isabel tuvo muy mala suerte en la vida porque se casó con el príncipe Alfonso de Portugal, se casaron, obviamente, todas estas bodas, no hace falta decir a estas alturas de la vida de que eran matrimonios de conveniencia, pero, en el caso de Isabel, se enamoró de su marido y tuvieron un matrimonio corto pero muy feliz. El príncipe Alfonso muere de una caída de caballo, pues es lo que tenía esta época, bueno, la gente se muere en todas las épocas y en estas épocas pues más, la gente se moría casi de cualquier cosa. Queda viuda y cuando queda viuda decide que ya no quiere saber nada de la corte, del gobierno, no quiere saber absolutamente nada, se quiere meter en un convento, se corta el pelo, se pone un hábito y dice que no quiere gobernar. Obviamente, los padres la convencen para que se case con otro rey portugués, con Manuel, que luego le llamarían Manuel el Afortunado, puesto que tenía que cumplir con su obligación y su obligación era ser instrumento político, era hacer una buena alianza entre reinos. De hecho, Isabel, durante un tiempo, el tiempo en el que duró su matrimonio con Manuel, el tiempo en el que el príncipe Juan también murió y se quedó ella como heredera, abrió la posibilidad de una unión dinástica entre Castilla y Portugal que no se dio porque el destino así lo quiso, el destino es caprichoso y así lo decidió. Ahí tenemos, por lo tanto, a Isabel de Portugal, nació tras el nacimiento o durante el parto de su único hijo que también murió al poco tiempo. Juana, Juana de Castilla, Juana I, la mal llamada loca. Esta mujer, estuve hablando de ella, por cierto, el año pasado en las jornadas, ya lo sabéis, tampoco os voy a aburrir mucho con ella. Qué buena reina hubiese sido si la hubiesen dejado reinar y qué mala suerte tuvo, qué mala suerte tuvo la pobre Juana porque se rodeó de tres figuras masculinas que no la dejaron gobernar, su padre, su marido y su hijo. Acerca de Juana no voy a hablar mucho más sobre su componente político, lo tenéis todo aquí en este libro por si os interesa y se ha dicho mucho y para bien en los últimos años se está rescatando su figura y se está reivindicando que no se diga ya más eso de Juana la loca sino Juana primera de Castilla. Juana podría haber sido una reina brillante, lo tenía todo, tenía instinto político, tenía genio, heredado de su padre y de su madre que no andaban de genio, cortos, tenía temperamento y era muy inteligente. Cuando aquí no se sabía nada de Kempis, de las ideas igual erasmistas o protoderasmistas, ella ya estaba leyendo la imitación de Cristo. Era una mujer muy culta, insisto, y qué reina, qué pedazo de reina se ha perdido nuestra historia. Otra princesa, otra de estas hijas fue María, María de Aragón o María de Portugal que la pobre tampoco tuvo muy buena suerte, quedó su papel histórico relegado a de segundo plato porque cuando muere Isabel y se queda viudo el rey de Portugal dicen, bueno, ya que estamos con esta alianza hecha, ya que tenéis ahí la hija menor sin casar, pues ya está, pues blanco y en botella. La casan con el marido viudo de su hermana y sí que tuvo una vida más larga y más feliz en Portugal. María también ayudó mucho a su esposo en su empresa imperial y le dio muy buenos consejos, pasa que bueno, digamos que quedó más relegada, no tenía ese talento, no tenía esa intuición ni ese instinto político y además María fue la madre de Isabel de Portugal, esposa de Carlos I. Catalina, la vida de Catalina de Aragón da para serie, da para película, de hecho se han hecho porque es impresionante. Catalina, como veis, era la pequeña pero no penséis que por ser la hermana pequeña se quedó atrás, no, 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 fue sin duda de los hijos de los reyes católicos la que más destacó, a Juana no la dejaron y ella también tuvo ahí un conato parecido al de Juana pero no llegó digamos a ser tan tan evidente y llegó a brillar y a deslumbrar. Catalina, como ya sabéis, fue casada en primera instancia con Arturo, príncipe de Gales con el cual, por cierto, curioso, las cosas de la época, ¿no? Cuando se supo que se iban a casar Catalina quiso conocer antes de la boda a su prometido y empezaron a mandarse cartas. ¿Os acordáis los que ya tenemos cierta edad, cuando nos gustaba alguien y vivía en otra ciudad cuando nos mandábamos cartas? Esa emoción de cuando venía el cartero y veíamos esa carta con ese sello, bueno, se enviaban cartas para conocerse mejor. ¿En qué idioma hablaban? Pues en la lengua vehicular de las cortes que era en latín. ¿Qué pasa? Catalina había recibido una muy esmerada educación en latín y hablaba y escribía perfecto latín. ¿Qué pasaba con Arturo? Pues que a lo mejor el hombre ahí no tuvo tanta suerte. ¿Qué pasa? Que no se entendían. No se entendían. El latín que escribía Arturo era tan macarrónico que Catalina ya dijo, mira, ya está, ya cuando nos veamos ya si eso lo vemos. Se conocen, se casan, todo va bien, pero Arturo se muere al poco tiempo. La dote, todos estos matrimonios no penséis que eran me caso contigo, nos casamos, uy, qué bien, hacemos la boda, no. Todo iba con un acuerdo económico, con una dote. En el caso de Catalina además fue especialmente cuantiosa. Ya habían cobrado la mitad, los reyes de Inglaterra ya habían cobrado la mitad de la dote. Claro, al quedarse viuda dicen, ¿qué hacemos? ¿La descambiamos? ¿La cambiamos por otra? ¿Si ya hemos cobrado la mitad? Pensaron, pues a ver qué hacemos aquí con Catalina. Pues mira, tenemos otro hijo pequeñito, gordito, si veis retratos de él se parece sorprendentemente a Hasbula que es este chico ruso, creo que es de Rusia, ¿no? Sí, bueno, que es pequeñito, es un señor que tiene un problema de crecimiento, bueno, iba a poner foto de él pero digo, por favor Engel, frénate, frénate, el friquismo vendrá después, insisto, con los señores que están ahí al fondo. Bueno, pues dijeron, pues lo casamos con Enrique, ¿qué puede salir mal? Bueno, ¿qué puede salir mal? Pues todo salió mal. Catalina, dentro de lo que cabe, no escapó mal porque la cabeza la mantuvo, simplemente se cansó de ella, dijo que su mujer no valía, etcétera. Luego también pasaron cosas con la religión, cosas de los ingleses, ya sabéis que tienen que ser distintos en todo, el sistema métrico que no lo quieren, bueno, en fin, si hay alguien inglés en la sala no os ofendáis, ¿vale? Lo digo todo con cariño. Bueno, Catalina se queda, le dan permiso para quedarse en Inglaterra, por cierto, Catalina es considerada por la historia como la primera mujer embajadora, en 1507 tuvo que hacer de embajadora, sabía muchos idiomas, aprendió muchos idiomas, conocía además cómo era la idiosincrasia de las cortes en Europa y tuvo que ejercer muchas veces como mediadora y es más que Catalina en una ausencia, Catalina en una ausencia de su marido, pues también otra costumbre ancestral que era de los ingleses, de pegarse con los franceses, bueno, pues en un momento en el que su marido tiene que ir a Francia, Catalina se queda como regente. Durante esa regencia dicen los escoceses, que en esta época estaban también ahí un poquito con ganas de marcha, dicen los escoceses, vamos a aprovechar que no está Enriquito y la vamos a liar parda. No sabían los escoceses con quién se estaban enfrentando. Fue Catalina la que sofocó la revuelta y la que evitó esa guerra con los escoceses. Qué mujer y qué poco se la reivindica, es impresionante. Bueno, vayamos, vamos a la latina a tomarnos algo. Más de uno está pensando, ojalá. Bueno, Beatriz Galindo, llamada, bien llamada, la latina. nació más o menos en 1465, muere en 1535, se piensa que ese es su retrato, no se sabe, se tiene serias dudas y ahí tenemos un documento que está en una exposición de la cual os voy a hablar ahora y voy a meter además una cuña publicitaria que no me han pagado, pero bueno, yo os lo digo. La latina. La tradición nos dice que había una chica estudiando en la Universidad de Salamanca que era tan buena que sabía tanto latín que Isabel, la católica, que quería lo mejor en su corte y que además Isabel, por cierto, murió con la espinita clavada de no dominar el latín perfectamente. No pudo aprender latín, entonces quería aprender latín. Entonces dijo, ah sí, que está esta chica en Salamanca destacando con sus conocimientos en latín, la quiero en la corte. La traía a la corte con la finalidad de que dé latín, no sólo a ella, latín y griego, sino a sus hijos. Y aquí tenemos la imagen bucólica de esta latina, de esta mujer siendo profesora, siendo instructora, de estas princesas de las que os he hablado, de las que os he hablado antes. ¿Es esto cierto? Pues, lo siento mucho porque sé que hay mucha gente que le tiene cariño a esta mujer, no lo sabemos. Lo único que sabemos de ella cierto con documentación detrás es que efectivamente era de Salamanca, que estudió en Salamanca latín, pero no porque quisiese impartir latín, sino porque sus padres querían mandarla a un convento y los conventos eran como las universidades, tenías que pagar matrícula, ojo, había que pagar matrícula, pero si ya ibas con el latín aprendido te hacían un descuento. Entonces mandaban ¿por qué había tantas mujeres nobles estudiando latín en Salamanca? Porque eso, digamos, que les abarataba la dote para entrar en el convento. Entonces, estaba con ese fin y, no sabemos muy bien por qué, aparece en la corte. Los registros del personal de la corte de esta época, que son exhaustivos porque además tienen que ver con tesorería, no se hablan de ella como criada, no se hablan de ella como camarera de la reina, como criada del príncipe Juan, como criada de la reina, pero en ningún momento se habla de ella como maestra, como docente, en ningún momento. Por lo tanto, ¿es verdad que dio clase? ¿Es mentira? Como documento oficial válido no tenemos nada. Tenemos un testimonio de un señor que escribió un anecdotario de cuando estaba en la corte, pero ese testimonio se escribió en 1555 cuando el señor que lo escribió tenía casi 80 años. Entonces, por más datos que dice que recoge las crónicas se puede deducir que a lo mejor no estaba muy fino y se estaba inventando alguna cosa. No lo sabemos. ¿Qué sabemos también de cierto acerca de la latina? Sabemos que Fernando el Católico la casa con uno de sus hombres de confianza que era artillero, Francisco de Madrid se llamaba y que el primer hijo que tuvieron presuntamente el primer hijo que tuvieron la pareja que tuvo la pareja o sea Beatriz y su esposo que se llamaba Fernando este hijo tuvo un padrino de bautizo muy top. ¿Quién fue el padrino de bautizo? Fernando el Católico. que nos hace pensar esto no es porque seamos mal pensados sino porque ya había un patrón que cuando la reina Isabel descubría que Fernando accidentalmente había tenido un desliz con alguna dama de la corte porque eran cosas que pasaban se la casaba y se la mandaba fuera en plan vale yo te hago un favor pero te vas de hecho además cuando esta mujer enviuda en 1501 Francisco el Artillero con el que se casó estaba casado en segundas nucias es decir ella fue su segunda mujer bueno pues tuvo que querellarse con los hijos de su marido por la herencia y ¿quién la apoyó para ganar la herencia? Fernando el Católico vaya por diez que coincidencia todo si es que luego decís que somos mal pensados bien es lo que sabemos de ella queramos pensar ya que era maestra esta imagen que tenemos ya es una cuestión casi de fe porque no tenemos un testimonio fidedigno como ya os he dicho el documento que tenéis ahí por cierto lo podemos ver hasta el día 19 en el archivo de la nobleza en Toledo que está en el hospital Tavera en una exposición muy interesante me voy para atrás que es esta que tenéis aquí que es mujer nobleza y poder donde están exhibidos unos documentos maravillosos para conocer cómo eran las mujeres de la época y ojo que se pueden ver algunos documentos que a más de uno le van a hacer pero tenían tanto poder estas señoras pero esto podían hacerlo las mujeres sí así que muy recomendable corred eso sí porque está hasta el día 19 y ahí podéis ver ese documento que os he enseñado que corresponde a una de las fundaciones que hizo la latina en Madrid por eso se la recuerda tanto ay Sara vienes a meterme prisa no, no, no vale hacedme caso a mí es hasta el 19 es hasta el 19 vale entonces bueno pues la latina como ya sabéis fundó en Madrid dos conventos uno de franciscanos y otro de ferónimos un hospital en los conventos sí que procuró que se estudiase mucho latín y mucho griego ya a la mujer le gustaba las cosas como son y tuvo digamos esa labor fundacional y el documento que hemos visto antes lo voy a poner porque no me cuesta nada está en esa exposición claro había humanistas como os he dicho antes italianos en la corte de Isabel pero Isabel pensó aquí hay mucho tío quiero una mujer humanista ¿había mujeres humanistas? sí tenéis ahí ese ejemplo un grabado de la época y una digamos una recreación el cuadro es precioso es pre-Rafaelita y como veis es un retrato de Casandra Cedele ella era de Venecia era una mujer brillante pero muy brillante destacó y cuando Isabel conoció que esta joven mujer que sabía hablar fenomenal y que dominaba muy bien el latín el griego etcétera dijo la quiero en mi equipo se escribieron cartas se conservan las cartas las cartas son preciosas Isabel quería que viniese y ella bueno las cartas son cinco cartas de ella y una respuesta de Isabel ella quería venir a Castilla ser libre en Venecia estaba puesta digamos un poco a disposición de lo que dijese es el Senado Casandra intentó venir dos veces a Castilla la primera no pudo porque se puso enferma la segunda no pudo porque estaba Venecia en ese momento en guerras con Francia y era peligroso que se fuese y dijeron mira niña no te vayas quédate aquí y ya al final al final cuando dijo mira ya me voy me gusta mucho Venecia pero quiero probar fortuna en Castilla ella llegó a decirle Isabel quiero ponerme bajo la sombra de tus alas fijaos que expresión tan bonita quiero ponerme bajo la sombra de tus alas no pudo ser porque cuando habló con el Senado veneciano dijeron no te quedas aquí te vas a casar con un médico que te hemos buscado es muy buen partido y aquí te quedas y no se pudo ir a Castilla María Pacheco ¿por qué tengo que hablar siempre de María Pacheco? ¡Qué pesada! Siempre con lo mismo bueno no os voy a hablar mucho acerca de la faceta política de la faceta militar de esta extraordinaria mujer porque lo tenéis todo en este libro que tenéis aquí simplemente resaltar que María Pacheco fue una mujer culta instruida sabía latín sabía griego sabía un montón de disciplina retórica gramática era una mujer brillante tuvo como preceptor a Pedro Martir de Anglería que era muy amigo de su padre el conde Tendilla de hecho su padre puesto que también era soldado y embajador al mismo tiempo estando en Italia dijo vente a Granada que me lo he montado muy bien me han dejado la alhambra para vivir y vas a estar de lujo entonces vino el propio Pedro Martir de Anglería a ser preceptor de María Pacheco que fue una mujer culta leyó mucho durante toda su vida y fue una mujer brillante si queréis conocer más sobre ella ya sabéis de hecho en la exposición que no termina el día 7 sino el 19 tenemos dos documentos fundamentales documentos inéditos acerca de la vida de María Pacheco tenemos por un lado la noticia de su nacimiento que está el documento que está a vuestra izquierda y aquí las capitulaciones de su matrimonio con Juan de Padilla esto lo suyo es que lo veáis en persona que veáis el papel si os gusta la historia os emocionará la piedra el papel las fuentes eso es algo que siempre nos gusta tener cerca y nos gusta ver obviamente no todo este foco de sabiduría se desarrolló en la corte también había fuera de la corte mujeres que valían mucho por ejemplo esta mujer de la cual tampoco se sabe mucho pero es considerada como la primera escritora en lengua castellana eso es mucho decir ojo bueno la primera escritora en lengua castellana de la que se han conservado escritos pueden aparecer cosas en cualquier momento que nos puede desbaratar esta teoría Teresa de Cartagena como podéis ver en el cuadro pues era monja vaya por Dios la costumbre también que tenía esta gente de ser monja bueno venía curiosamente como en el caso de Santa Teresa de Jesús venía también de familia de judío conversos era una mujer noble ella pertenecía a la orden del cister si entendéis iba a decir de uniformes no por Dios de esto pues la habréis identificado y su vida fue muy curiosa porque ella era sorda no sabemos si se quedó sorda cuando entró en el convento o se quedó sorda y a consecuencia de eso tuvo que entrar en el convento el caso es que la sordera le hizo recogerse en sí misma desarrollar una espiritualidad insólita en esta época tened en cuenta que la mística castellana nos surge hasta años más tarde entonces fue la precursora de todo esto se sentía sola insisto y escribió un libro que se llama Arboleda de los enfermos en el cual habla acerca de su propia experiencia de lo sola que se siente y de cómo refugiarse en la espiritualidad le ha servido como consuelo aparte pues de meterse en cuestiones más teológicas o místicas sin llegar insisto pues al culmen de la mística castellana que luego supusieran Santa Teresa y San Juan el tratado como ya se ha dicho Arboleda de los enfermos no está escrito de una manera brillante no destaca por ser un texto de gran calidad pero sí que destaca porque es la primera vez que una mujer habla sobre Dios sobre teología y esto cabreó y mosqueó al mismo tiempo y despertó suspicacias tanto que llegaron a decir que esta mujer era una farsante que era una impostora imagina a la pobre sorda en el convento recibiendo ese tipo de acusaciones y dijeron que es escrito que ese libro no lo había escrito una mujer se inicia así un debate que yo creo que ha durado pues hasta entrado el siglo XX que es la querella de las mujeres el debate de las mujeres es esa cuestión que plantea si la mujer tiene la misma capacidad intelectual que el hombre y si la obra intelectual de una mujer es del mismo valor en esta época o por lo menos a ella le dijeron que no que no podía escribir siendo ella mujer insisto y ella que hizo pensáis que le dolió que lloró amargamente y se quedó el resto de su vida en el convento dijo ya no hago más ya para que me den palos no esta pobre mujer en el convento sorda como una tapia dijo os vais a enterar escribió otro libro admiración de las obras de Dios y en ese libro dijo si yo soy mujer y sé escribir y he podido escribir esto es porque Dios ha querido entonces de qué vais de qué vais diciendo que yo no puedo escribir estáis contradiciendo las leyes de Dios y ahí se supo defender y muy bien aquí doña Teresa otra figura más a reivindicar también tenemos fuera de la corte insisto la figura de Luisa o Lucía no se sabe muy bien porque en cada crónica aparece de una manera distinta Medrano estudiante en la universidad de Salamanca de hecho hay un salón de claustros que se llama como ella aquí lo veis Lucía de Medrano se sabe que estudió en Salamanca se piensa que pudo dar alguna clase pero ya está es lo único que sabemos de ella lo que pasa es que también el imaginario colectivo la ha mitificado y la ha convertido pues en profesora que tenía cátedra y tal cuando no se está del todo claro Francisca de Nebrija interrogación ¿cuándo nació? ¿cuándo murió? aquí la pregunta es ¿nació? ¿esta mujer? ¿existió? porque se piensa que no existió que se la inventaron y diréis vamos a ver vamos a ver Engel son las no sé qué hora es porque ahora no me va el teléfono vale hora de terminar por cierto es la una y media no es hora de que vayas con alguna sustancia extraña en tu cuerpo ¿cómo me estás? ¿cómo puedes estar diciendo que esta persona de la cual se ha hablado se ha escrito no existió? bueno se duda de su existencia igual porque no hay registros documentales fidedignos de que esta mujer ni siquiera ni siquiera haya nacido esta mujer era la hija de Antonio de Nebrija mira qué pareada me ha salido bueno era la hija de Nebrija supuestamente ¿cómo una persona tan importante como Antonio de Nebrija su hija no estaba registrado su nacimiento? ¿cómo puede ser que no tengamos constancia de ello? es muy misterioso eso nos hace pensar que quizá ni siquiera existió pero según la tradición esta mujer asistía a las clases de su padre en Alcalá de Henares llegó a dar cuando su papá se ponía enfermo llegó a dar las clases por él e incluso existía una gramática de Nebrija con anotaciones y correcciones de ella que por cierto curiosamente esa gramática vaya ha desaparecido no está ¿qué ha pasado? por cierto de la latina se me ha olvidado decir que se le atribuyen unos comentarios a la obra de Aristóteles los cuales por cierto vaya por Dios tampoco se conservan qué cosas más tarde ya avanzamos un poquito más y ya con esto ya termino os lo juro Sara no vengas a regañarme que lo tengo todo controlado Luisa Sigea Luisa Sigea fue una de las grandes humanistas luso-españolas porque parte de su vida la pasó en Portugal nació en 1522 murió en 1560 traductora humanista lingüista de todo una figura igual espectacular y lanzo una pregunta ¿vosotros pensáis que todos estamos conectados de alguna manera? sí ¿verdad? sí qué pregunta también más absurda bueno pues Luisa Sigea bueno que nació en 1522 porque su padre en 1522 huye a Portugal su padre Diego Sigeo también humanista fue criado y uno de los mejores amigos que tuvo en vida María Pacheco el padre huye con María Pacheco a Portugal y la ve morir de hecho a María Pacheco cuando muere María Pacheco se trae a su familia que estaban en Tarancón se los trae a Portugal por lo tanto veis las conexiones entre unos y otros es impresionante no digáis que no y obvio 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 todas estas mujeres de las que he estado hablando antes sobre todo en el caso de Teresa de Cartagena allanaron el terreno ya no sólo a Luisa Sigea que bebe mucho de la obra de su propio padre sino también a la propia Teresa de Jesús y qué decir de ella figura espectacular espectacular si Teresa ya había iniciado esta pasión por la mística Teresa ya lo ensalza a su máxima expresión y como veis estas son las mujeres alguna me he dejado seguramente pero estas me parecen las más dignas de reivindicar de esta época sí a ver hay que tener en cuenta que cuando hablamos ya de siglos más pleno medievales ya es más difícil el papel era muy importante pero sí que es cierto que no tuvieron tantísima tantísima difusión tuvieron un papel más importante en la espiritualidad en esa nueva forma de entender la espiritualidad que es algo también muy castellano que es algo muy hispánico y que luego derivó en el movimiento de los alumbrados es decir ese movimiento más interior esa sabiduría interior etcétera es muy interesante también lo que comentamos con respecto a María de Zayas primera novelista realmente el hecho de tener que figura también muy poco muy poco muy poco reivindicada el hecho de tener que plantearse el buscar un seudónimo o el buscar un nombre masculino para abrirse paso para ser considerado de una manera más seria no es algo tan antiguo ya teníamos a Fernán Caballero Cecilia y a otras muchas mujeres que tuvieron que escribir y no quiero abrir el melón no quiero abrir el melón de Platero y yo Juan Ramón Jiménez y su señora que escribió ella y que escribió Juan Ramón pero eso es un melón interesante claro es siempre a la sombra del varón a la sombra del marido ya no sólo como figura sino poner un nombre que pudiese tener ese valor hay que reivindicar este tipo de cosas que al final también es lo que comentaban por allí Gonzalo y Dani se están ahora difundiendo mensajes que nos llevan a la confusión que existe que no existe ante todo este tipo de desconcierto de desinformación premeditada tenemos que informarnos y tenemos que dar a conocer estos archivos que sacan estas exposiciones tan interesantes que arrojan luz los museos todo hoy en día cualquier acto de difusión hoy en día cualquier acto el estar aquí hoy en vez de estar tomando cañas esto es un acto de rebeldía porque nos quieren tontos y débiles y aquí nos estamos volviendo más sabios y más fuertes así que con esto ya concluyo muchas gracias aplausos y aquí a la segunda y aquí a la segunda